Llegó borracho el borracho Aquí estamos, sí, o que le dé a los oficiales Mira, vete Marriento Sí, que vengan No, no, está brindando Hijito, pero si te arrancaste con toda araña, hombre Imagen, vean los oficiales Qué prepotencia del oficial Él no Basta, yo te voy a bajar Delante de las cámaras Él no Usted oficial, muy bien Robado no es Ah, no Estoy bien Robado no es El oficial, él sí Muy bien Él no Ajá, raza Buscar Service Los especialistas para tu auto Presenta Mis niños Dicen por ahí que en el pedir está el dar Por eso voy con todo cariño y mucho respeto Queremos decirte a ti, Peña Ya vete, güey Sí, que se vaya Que deje el puesto Pues sí, señor presidente Deje el cargo porque no ha cumplido Ya, Enrique Peña Nieto Vete, por favor Tu padre no te necesita Peña, ya vete, güey Uf, sí, mía Ya, Enrique Peña Nieto, vete, por favor Ya, Enrique Peña Nieto, vete, por favor México estaría mucho mejor Para mí es el peor presidente que hemos tenido Dicen que si el pueblo a mediodía dice que es de noche Hay que ir prendiendo las farolas Y en México, Ali, parece ser que a los políticos Ya les empezó a caer la nol No queremos tu disgusto No queremos mi madre Y a ti Tenemos que votar, por favor Vamos a ver Queremos a Quinto Vega Quienes han incrementado El 50% De la luz Agua Redial Sigan sangrando Al pueblo Uy, que lo digas, compadre Todo un pueblo jalando Pal mismo lado Bueno, nunca falta la despistada, vean Fíjense lo que voy a preguntar, por favor Levante la mano El que crea que aquí adentro Hay un diputado Que haga algo En beneficio de nosotros Vean bien el ojo Señores gobernadores Reputados y senadores Porque a nada estamos De que este asunto Se les salga de las manos al presidente Y si esto fue en Mexicali En Michoacán Ni les quiero contar Cómo anda la raza de caliente Este es un mensaje Directamente Enrique Peña Nieto Y ojalá me dé la cara El güey Si no tiene vergüenza Así está más o menos la cosa Para que Para que vean cómo se Por favor Señores No ven que van a asustar a las damas Qué chingados Si siempre han sido Ella es la más delita Y si no Que le pregunten A la chaparrita Ellos sí que no se andan Con mamá Les tapaste la cara Muy valiente Les tapaste la cara Les tapaste la cara Que te va a la mierda Mamá está siguiendo Está siguiendo Estoy manejando Pues maneja la puñita Oiga Ya no se les puede decir nada Uy no pues ahí Le hace al loco Como que se pelea Y se agarra al mazóncito Jejeje Y al final Pues tú sabes Que no hay curruma Somos camaradas Pero agua Que no se metan las oñitas Jejeje Por eso las pedas Ya no son lo que eran antes Papi 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 chulo Papi 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 Venga a mí Venga Ahora va uno Muy a huevo A la refa Jejeje Y eso porque Las señoras Todavía no saben Lo interesante Que puede ser La mecánica Jejeje ¿Verdad muchachos? 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 Es que no quedó la pieza Pero no me tardo Conozco una negra Que las afloja Que las afloja Bailando Mis niños Recuerden visitar A mis amigos De Chema y Lupe Allá en Nuevo Laredo El mejor lugar Para comer en familia Y bueno Allá en Nuevo Laredo Se reunieron esta semana Los gobernadores fronterizos Que yo no sé Qué chingados Andaba haciendo ya Graco Ramírez Si el ni gobernador fronterizo Ni una chingada Pero bueno Entre los temas Que trataron Podemos destacar El bloque férreo Que van a armar Para reducir El alza en el precio De las gasolinas Espérate, espérate, güey ¿Cuál bloque? Pues si no hablaron de eso No 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 mames No, güey Ponte abusado Con lo que dices, por favor Nomás lo andas cagando Bueno Destacamos entonces Las medidas Que van a implementar Para bajar Los impuestos locales Espérate, espérate, espérate ¿Cuál bajan los impuestos, güey? Pues qué te estás metiendo ¿Qué? De eso tampoco hablaron No 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 mames Pues entonces ¿De qué hablaron o qué? Pues Pues yo qué voy a saber Ni que fuera yo gobernador A la que escuché hablar Fue a Lichita ¿Qué Lichita? Pues a la Yalila ¿A poco no sabes Que así le dice la raza? No sabía, fíjate Sí Que dijo que Ella se pelea por el pueblo Y toda la cosa A ver No se olviden De que mi diputada federal Está con ustedes Para defenderlos Y para pelear Cuando nos tengamos que pelear Cuando no lo respeten A los clavados Y donde llegamos Es una corrupción ¿Ah, sí? ¿Eh? Bueno, pero es que a la muchacha Siempre se le ha dado Eso de andarse peleando Acuérdate Cuando se andaba peleando Con los federales Porque la pararon Por traer un carro Sin placas Sí, güey Y ha sido varias Como que la diputada No entiende Que eso es un delito Bueno, pero Eso no fue todo lo que dijo Ah, no ¿Pues qué más dijo la Lichita? Tira Me he sudado la camiseta Como que no tienes idea Y a diferencia A diferencia De muchos otros Funcionarios O políticos Yo no sigo línea Yo sigo la línea Del pueblo Y de los ciudadanos Eh, pa' que veas Claro Como no le pide permiso A Melen Pa' mover un dedo Pues sí se ve Que es muy independiente La muchacha Y del lado de la gente Sobre todo Con el tema este Del gasolinazo Eh, ¿y por qué Hacen así tú? Allá se me acaben A tirar rollo Pues es que creen Que somos pendejos De ahorita, güey ¿No, vean? No, ya tenemos rato Pero pues así son Los diputados, mijo Por eso luego Ahí les andan tirando De jitomatazos Si no que le pregunten A César Camacho Que ah, ¿cómo está Te hago el pelado Que no quiere devolver Su bono navideño? Diputado Se devolví el bono navideño ¿Qué feo son? De veras Mejor ya, vámonos Ándale Y ya no estoy dando lata Corre la puñata Antes de que acá el galán Nos ove la muchacha Y que a mi compás Se los traigan los copilotes Oh, no más ¿Cómo acabaste esa, criatura? No he hecho nada No he hecho nada Así andarías, mendigo Mira no más Ya nos vamos a raza Tengan la amabilidad De ser felices Acuérdense que nomás Es el juego Es el que se arruga El borrachito quiere tomar Porque el perfecto Con festejar Y no el volumen Quiere bailar Se le traba las patas Se le lengua la traba No tiene llena Para pistear Y el borrachito quiere tomar Porque el perfecto Con festejar Entre el mundo Hay que dar más Borrachito Morrachito Amigo del popito Le dicele el chupito De agüitele Oscar Cermis Los especialistas Para tu auto Presento El borrachito El borrachito El borrachito El borrachito